El juez esperando que estén tranquilas, se abrieron la portezuela ya, Stacy Reflection dejó al jinete, rápidamente Lady Marley se fue a la punta y afuera, el fuera de las apuestas Normandía, su jinete salió con los pies fuera de los de tribo y en la parte interior misericordiosa, después viene quedando el ejemplar Isleta, más atrás está Blas Luz con el ejemplar Herminia Zeta, después va quedando por la parte de afuera señorita Karen. Adentro misericordioso una cabeza, Lady Marley por fuera, la fuera de las apuestas Normandía está en el tercero cuando entran en la recta final, en el centro está Lady Marley, adentro está misericordiosa con Normandía, después se presenta por la parte de afuera Blas Luz a 200 finales, faltan 200 en la parte de afuera Blas Luz, va dominando a Normandía, en el tercero está Lady Marley, Blas Luz por la parte de afuera, domina por medio cuerpo, Normandía está en el segundo lugar, adelante está Blas Luz, Normandía segundo, ganó Blas Luz a Normandía, después llega Lady Marley, más atrás llega el ejemplar Isleta con misericordiosa Herminia Zeta, más atrás señorita Karen, Stacy Reflection, desmontó a su jinete.